Los habitantes de la falda del Coloso de San Miguel están alarmados por la actividad inusual que presenta el volcán Chaparrastique. De hecho, mientras realizamos esta entrevista, un retumbo sobresaltó al equipo. Se siente como, digamos como una explosión en algo hueco. Así se siente y sale el cenizadero para arriba. Temblor hubo hace tres días cuando inició, pero de ahí solo son retumbos y después del retumbo viene como a los 20 segundos la desgasificación. Que hace el volcán. Este es uno de los momentos cuando el volcán Chaparrastique de San Miguel tiene una leve explosión, emanando gases y columnas de humo que se ven desde diferentes puntos del oriente salvadoreño. Ante el riesgo de una posible erupción, Protección Civil tomó medidas preventivas. Con mayor atención en los municipios de San Jorge, Chinameca y San Rafael Oriente, se ha solicitado su activación a fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan alrededor del volcán Chaparrastique. Pero como el peligro es inminente, las autoridades han preparado albergues para evacuar a pobladores de la zona de riesgo. Dentro de los albergues que se han fortalecido es en Juve, en San Miguel, la Casa Comunel San Rafael Oriente y también en Nueva Guadalupe, a fin de fortalecer y estar aprestos ante cualquier eventualidad. En San Miguel hay incertidumbre por la actividad del volcán, ya que este 26 de noviembre se celebra el tradicional carnaval, al que asisten miles de compatriotas que vienen de Estados Unidos. La última vez que este volcán llamado Chaparrastique entró en erupción fue en diciembre del 2013, razón por la cual algunos pobladores y especialistas consideran que podría desarrollarse muy pronto una actividad eructiva. Desde Chinameca, San Miguel, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.